Un gusto, Génesis, de verdad que encantado de volver a la pantalla de Globovisión, súper agradecido, mega agradecido con el canal por la paciencia. Ya estamos bien, recuperándonos y aquí nuevamente, como dijiste tú, solidario condominios. Es así, es así. Génesis, ¿y cómo te va en tu condominio? Cuéntame. Ah, bueno, en los condominios siempre pasan cosas interesantes. Me prometiste que te ibas a quejar al aire. Ah, no, no me puedo quejar, porque yo trato de dármela bien con todos mis compañeros del lugar en donde uno habita, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vamos a ir aclarando las dudas a pesar de esas preguntas que tiene nuestra gente. A ver si de pronto me toca a mí algo de cerca, ¿le parece? Claro, claro que sí. Para ser política en este caso. Mira, y traemos todas las leyes, tenemos las leyes, los códigos, todo para poder atender tu caso. Perfecto, así que vamos a iniciar con esas preguntas que tenemos. Hoy, miércoles de Condominios, vuelven al Solidario la Televisión Venezolana. Con el señor Elías Santana. A ver, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué acciones se pueden ejercer con los vecinos morosos por más de un año que son? Y aquellos que son inquilinos también. Sí, fíjate, Génesis, hay una palabra, hay una frase célebre. La deuda sigue a la propiedad. Si yo soy el dueño de este vasito con marcadores, yo te lo puedo alquilar a ti. Pero el responsable ante el condominio, ante la comunidad de propietarios de este pago soy yo, porque el dueño de esto soy yo. El inquilino, la verdad es que no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver en este caso. A menos que haya un acuerdo. Él llegó a un acuerdo conmigo de pagarme porque yo te alquilé esto. Y si yo te puse dentro del acuerdo, Génesis, tú tienes que pagar el condominio y tú no lo cumples. Ese es un problema mío, no tuyo. O sea, el condominio prácticamente puede presionar al inquilino, puede decirle, mira, por favor, ayúdenos a comunicarse con el copropietario, con el señor Elías Santana para que se ponga al día. Pero la deuda sigue a la propiedad. Entonces, lo primero que le digo a la señora Moira Cole, desde San Diego, desde Carabobo. Moira, tú dirígete a los copropietarios. Los inquilinos, ese no es asunto de nosotros. Dirígete a esos copropietarios, o sea, a tus vecinos, para que puedan ellos ponerse al día. Les recomiendo, Génesis, nosotros tenemos casi mil videos. Tú que eres una mujer de medios, sabes lo que eso significa en el canal de YouTube. Y ahí, por lo menos, un 10% tienen que ver con qué se hace con la morosidad. O sea, cómo tú puedes demandar o lo que se llama la cobranza extrajudicial o la demanda por cobro de bolívares. O sea, ahí hay muchísima orientación. Y sí se puede cobrar y los tribunales funcionan. Y sí se puede ejecutar un apartamento. Y sí se puede cobrar una deuda de condominio. Ay, Dios. Entonces, hay que ponerse al día con esos condominios. Sí, señor. Exactamente, para evitar problemas mayores, ¿no? Y si de pronto la persona nos detiene en este momento la liquidez para hacerla, entonces que lleguen a algún tipo de acuerdo de pago, ¿no? Cómo no. Mientras que yo manifieste voluntad de pago, que tengo interés y voy dando una parte. De eso se trata, porque sabemos que hoy por mí, mañana por ti. O sea, tú puedes vivir en este momento una situación difícil. Yo me tengo que poner en tu lugar. Tengo que apoyarte. Porque es que la situación es muy cambiante. Claro, y también tenemos que entender que muchos de estos lugares viven señores mayores donde viven de una pensión y, ajá, entonces sigue una pensión, es de tanto del monto tal y resulta, pasa y acontece, que de repente tienen un pago de condominio que ahora lo están cobrando en dólares para poder hacer las cosas de manera adecuada. Entonces, resulta que ellos ganan 136 bolívares, más o menos, y resulta, pasa y acontece, que después tienen que pagar un condominio de 50 dólares o unas cuotas especiales de 50 dólares. No tiene una coherencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora el próximo mensaje o la próxima interrogante aquí que tenemos en El Solidario. Vemos acá, ¿es legal que me cobren por mora de tres meses 5% de interés mensual? No, eso es dibujo libre. ¿Y un 1%? No, fíjate, Génesis. Nosotros... Eso me pasó. En la comunidad, en la comunidad de propietarios, nosotros no tenemos la facultad de decir, bueno, el que esté moroso aquí va a pagar el 5%, va a pagar el 10%. Ok. O le vamos a cortar el pelo cuando llegue. O sea, o le vamos a cortar... No, le vamos a cortar el agua, le vamos a cortar la luz, no le vamos a permitir el acceso al ascensor, o le vamos a poner una multa. No. No, nosotros en las comunidades de propietarios no tenemos esas facultades. Nosotros no podemos poner sanciones, penas, multas y mucho menos aún fijar intereses, tasas de interés en un momento determinado. Hay unas tasas de interés en Bolívares en este momento que es prácticamente mínima, mínimo, puede apoyarnos mínimamente en el condominio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, buscar la manera de fijar esos montos que tenemos que pagar nosotros mensualmente y tener un fondo que nos permita en un momento dado, un fondo operativo, que si alguien tiene un pequeño retraso, nosotros contamos con los fondos necesarios para la operación, para que no nos corten la electricidad, para que no nos corten el agua, para cumplirle a nuestra conserje, al jardinero, para este tipo de cosas. Entonces, a usted no le pueden cobrar este interés. Por favor, comparta con usted, con ellos este video. Dígale que se reconoce. Yo les reconozco que ellos quieren preservar el valor del dinero. Ellos están actuando pródigamente a favor de la comunidad, pero se equivocaron, en este caso equivocaron el camino porque no tienen la facultad legal para hacerlo. Hay otros mecanismos, puede entrar al canal de YouTube para que vea otros mecanismos para preservar el valor del dinero. A ver, hay una circunstancia que se está presentando, que era lo que decía, que de pronto en ciertas facturas te llegan un porcentaje, no porque esté moroso, sino que de pronto si usted paga después de tal fecha, tiene este porcentaje 1, 3, 4, 5%, ¿verdad? Sobre el monto por gastos administrativos, si tiene una inmobiliaria que hace todo ese proceso. Yo te emito a ti el aviso de cobro en Bolívares. Y te digo, y si usted pagase hoy, la tasa del Banco Central es tal. Y el día que Génesis pague, suponte dentro de 18 días, tú pagas a la tasa del Banco Central de Venezuela. Esa es la manera legal que tienen los condominios en este momento de preservar el valor de la moneda. Claro, todos sabemos que el dólar en Venezuela ha vivido esa extrañísima, eso ni siquiera en el programa de economía diario que tenemos aquí en el canal. Se puede explicar, porque los economistas dicen, no lo llames inflación, bueno, pero es la pérdida del valor adquisitivo del dólar que es cerca del 40%. Es decir, todavía preservar, mantener dólares, todavía eso genera un impacto negativo también en nuestra comunidad. Eso hay que entender. Y en algunas oportunidades hasta inflamos el dólar acá en Venezuela, imagínense ustedes, ahorro a mi condominio.com. Fíjate, y no puede.